Con nosotros, momento de hablar de política y el próximo 28 de octubre, el Frente Amplio por la Democracia realizará sus elecciones primarias para escoger a su candidato presidencial. Uno de ellos está con nosotros, Saúl Méndez, dirigente sindical y quien está en esta carrera por lograr esa bandera que represente al Frente Amplio por la Democracia. Muchísimas gracias, Saúl, por tu tiempo y bienvenido, como siempre, al noticiero. Gracias, Castalia, a todo el equipo que trabaja con ustedes, buenos días, a la audiencia y a los que escuchan por radio. Ese Saúl Méndez, que nosotros conocemos desde hace muchísimos años como dirigente del Suntra, como parte de grandes movimientos obreros, pues decide finalmente entrar en la carrera. Yo tendría que empezar esta conversación preguntándonos de qué te lleva a ti, que ha sido tan crítico durante todos estos años de las distintas administraciones que hemos tenido. Precisamente este es un tema que hemos analizado. Primero la reinscripción del FAT nuevamente, que era necesaria, y después ya los tiempos electorales marcaron la posibilidad de candidaturas a la presidencia. Hicimos una consulta amplia en el sector de los trabajadores, en la base, en la dirigencia intermedia, en la dirigencia nacional de Suntra. También con sectores campesinos, indígenas, con profesionales. En esta encuesta que llegó casi a 13 mil personas, mayoritariamente la gente opinó que yo debería asumir esa responsabilidad. Esta candidatura no es una candidatura individual, esta es una candidatura social, colectiva, como es todo lo que hemos hecho en todos estos años. Y en ese sentido entonces inscribimos la precandidatura y estamos, como tú acertadamente planteas, en las primarias del Frente Amplio por la Democracia. Estoy en la casilla 5 y esperamos contar con los votos de los copartidarios nuestros el día 28. El partido aglutina a representantes de sindicatos, principalmente del Suntrax. ¿Cómo se logra esa conexión? O sea, ese cambio de... porque no es obligatorio inscribirse. Yo te tendría que preguntar, ¿cuántos hay inscritos en el Suntrax, por ejemplo, que es el sindicato que ustedes lideran? Bueno, en el FAT no solo están trabajadores de la construcción, hay un grupo importante de trabajadores inscritos, pero también hay campesinos, hay indígenas, hay profesionales, educadores. Es más, los precandidatos, todos miembros del FAT, son de distintos sectores. Está la profesora Galea Pérez, por ejemplo, doctora en física, el politólogo y joven Richard Morales. Está el compañero Mario Torraza, profesor de secundaria, el ingeniero Luis Chifundo, que es ingeniero electromecánico, y yo. Sí, la composición del FAT es una composición realmente de los sectores sociales del país. Y en ese sentido hay una amplia gama de ciudadanos, hombres y mujeres, que son miembros del FAT. Y un gran número componen al FAT de jóvenes. Así que es una conglomeración de mucha gente. ¿Cómo definen, y para explicarle a los panameños que están esperando que se complete esa oferta electoral, cómo definen la línea política del Frente Amplio por la Democracia? ¿Estamos frente a una propuesta de izquierda, si nos pudiésemos...? Estamos frente a una propuesta de muchos pensamientos, de los pensamientos honestos del país, de los pensamientos de quienes trabajamos en el país, de la mayoría de los sectores populares. Estamos frente a un momento histórico que vive el país, en el que nosotros nos proponemos a descentarlo, por un lado, y por otro lado, a hacer justicia social. Y en ese sentido, democratizar realmente el país. Y esa es la propuesta que está haciendo el Frente Amplio por la Democracia. Su nombre lo dice, Frente Amplio. Quiere decir que hay una convergencia de pensamientos, hay una convergencia de sectores sociales, de ideas, y que esa convergencia de ideas diagnostica al país y propone las transformaciones regueras. Claro, son objetivos muy claros que ustedes han venido promocionando, no de ahora, sino de hace mucho tiempo, pero que de alguna manera los identifica con la izquierda. Y decir izquierda en Panamá, hablando políticamente, la gente dice, uff, ganan los sindicatos, le entregan el país. Y lo que a usted le llega de esos comentarios es transformar a Panamá en Venezuela. ¿Usted qué responde a esos cuestionamientos cuando se les identifica a ustedes como líderes políticos de izquierda y que podrían llevar al país a una situación como Venezuela, por ejemplo? Es la campaña de odio y de miedo, primero. Nosotros lo que hemos hecho en este país es defender al pueblo. En cada una de las etapas, a partir de la que ha tocado como periodista cubrir eso, cada vez que los distintos gobiernos aprueban leyes en contra de la población, hemos estado en defensa de los intereses, no solo de lograr la construcción, sino del pueblo en términos generales. Prueba de ello, por ejemplo, cuando masacraban en Colón al pueblo colonense, es un traíz, una huelga, defendiendo al pueblo colonense. Ese gesto de amor por el prójimo, de solidaridad, lo expresamos los trabajadores de la construcción. Nosotros enfrentamos la ley, el seguro social, que implementó el gobierno de Martín Torrijos, 32 días de huelga, miles de presos, junto a educadores, junto a médicos, técnicos de la salud y demás. ¿En defensa de quién? En defensa del pueblo. Recientemente, hace quizás mes y medio, dos ya, el gobierno anunciaba el incremento de la tarifa eléctrica. ¿Y qué hicimos? Salir a defender los intereses del pueblo. Entonces, Venezuela vive un proceso propio de un Estado Nacional. Nosotros somos un Estado Nacional. Tenemos lo que todo Estado Nacional tiene, la autodeterminación de nuestro pueblo y nuestros problemas panameños, de alto costo de la vida, de bajo salario, del sistema de salud, es decir, catastróficamente mal, la educación pública, el problema de agua potable, que es lo que reclama nuestro pueblo en la calle. Eso es lo que tenemos que discutir, analizar, definir y resolver para el pueblo panameño. Cuando usted aparece en conferencias de prensa junto a otros miembros del sindicato, por ejemplo, enviando mensajes de solidaridad al presidente Maduro, causa un poco de confusión, diría yo, por utilizar un término o interrogante, es decir, ¿cómo se puede ser solidario con un modelo de gobierno que tiene serios problemas al pueblo venezolano? O sea, donde se han violado los derechos, donde se ha abusado del poder, mientras que ustedes acá en Panamá también llevan una línea de ir en contra de aquellos gobiernos que han venido abusando del poder que han robado y que han matado y que han... O sea, ¿no es contradictorio que ustedes luchen en Panamá de ir en contra de eso y que salgan a darle un respaldo a la figura de Nicolás Maduro? En primera instancia hubo elecciones en ese país cuando usted hace referencia al mensaje aquel. Y lo primero que hicimos nosotros fue felicitar al pueblo venezolano, que salió a las urnas y que eligió sus nuevas autoridades. Eso fue lo que nosotros hicimos. De la misma manera que felicitamos el momento en que el gobierno colombiano de Santos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia pactaron la paz. Porque nosotros creemos en la paz, propundamos por la paz y sentimos que al plantear estos elementos estamos incidiendo a nivel latinoamericano y caribeño porque construyamos la zona de paz declarada en la CELAT en el concurso de los países nuestros, latinoamericanos y caribeños. Así que lo que ocurre en Venezuela también ocurre en Colombia donde asesinan a diarios dirigentes sindicales, populares, indígenas. No estoy diciendo que esto pase en Venezuela, sino que ocurren problemas también en Colombia. En México, ayer veía una nota periodística en la que han asesinado a 17 colegas tuyos y en Estados Unidos a cada rato hay problemas de francotiradores asesinando a otros pobladores. Es decir, que todos nuestros países tienen su problema y cada país tiene que resolver su problema porque precisamente por eso es que existen estados soberanos y autodeterminación. Así que una cosa no es vinculante a otra. Cuando ocurrió, por ejemplo, aquí en Costa Rica la huelga que llevan adelante, el pueblo, nos hemos manifestado en solidaridad con el pueblo que lucha. Así que obviamente nuestra posición es clara en torno a ese tema. Lo que no estamos de acuerdo es que con eso quieran desatar la campaña de odio, de mentira y de engaño para que se mantenga el estatus quo que vive el panameño. La oferta de ustedes, ¿cómo se la planteamos al panameño y convencerlos? Ustedes van por esta segunda oportunidad en esta apuesta. A diferencia de la última contienda, ¿qué cosas ha cambiado? O si el FAT ha establecido una hoja de ruta distinta a la que llevaron en el 2014. En primera instancia, el 2014 fue un periodo de una situación en la que por primera vez participábamos. En ese momento, en el caso de Suntra, tuvo que atender la convención colectiva y en medio de la convención colectiva hubo una huelga. Las últimas dos o tres semanas no pudimos participar en el proceso electoral. Es como cuando se juega a fútbol y te expulsan jugadores, tú repliegas a toda la gente a la defensa y dejas al delantero. Dejamos a Genaro en ese momento de delantero solitario y no pudimos hacer la fuerza requerida. Pero además, en seis meses conseguimos la personalidad jurídica, hicimos el Congreso Constitutivo, se hizo la primaria presidencial, se escogieron el resto de los candidatos y casi a mes y medio, dos de las elecciones, entramos al ruedo general. Ahí hubo una gran enseñanza. Nosotros hemos desafiado los poderes del status quo en este país y entendimos que no estábamos en ese momento a la altura de las circunstancias de lo que representaba la elección más corrupta que tuvo el país. No obstante, volvimos a analizar el tema, inscribimos el FAT y vamos en esta ocasión con mayor tiempo, con mayor capacidad, con mayor nivel de organización para este torneo electoral. ¿Qué estamos proponiendo? Que creo que es lo más importante que el pueblo quiere escuchar. Primero, cambiar el orden actual. Este es un país excluyente, un país donde los salarios son bajos, donde hay un alto costo de la vida, un país donde el pueblo no recibe agua potable en su totalidad, en el que la educación pública está en la situación dramática en la que se encuentra, un país en el que el transporte público también es un problema para el pueblo panameño. El tema concerniente a la salud del pueblo panameño también está hecha crisis y frente a eso es un país que también es muy rico. Siempre el Producto Interno Bruto crece en nuestro país, pero hay un problema de concentración. 115 ultramillonarios acumulan 20 mil millones de dólares al año. Nosotros creemos que para resolver estos problemas debemos empezar primero por resolver el problema institucional. ¿Cuál es el tema concerniente a la corrupción? Nosotros hemos hablado de la constituyente originaria desde 2007. En 2007 hicimos el Congreso de Frenadensio y hablamos de constituyente originaria. En un gobierno nuestro, las primeras medidas es traer la constituyente a través de un referéndum para barrer la podredumbre, hacer nacer el nuevo Estado, las nuevas reglas del juego que permitan los cambios fundamentales. O sea, esa es la tarea principal. Sin duda, sería la primera. Pero quiero decir algo más. Esa constituyente debe tener una llave que es fabulosa. ¿Cuál es? El hecho que el pueblo participe. Democracia participativa. Democracia en la que se discute, se analiza y se controla. Pero fundamentalmente el pueblo tiene el derecho a elegir y a revocar mandatos. No esperar que haya un ladrón de cuello blanco como los hay hoy, con fuero electoral y toda esta historia, te roban y no lo pueden hacer nada. No, el pueblo puede revocarle el mandato en medio del ejercicio. Al presidente, al alcalde, al diputado, al representante, al concejal. Eso es importante para descentar este país. Además de ello, nosotros hemos planteado que hay cuatro medidas, digamos, que son de carácter fundamentales para este desarrollo. El respeto de los derechos humanos, que es indudable que en este país no se cumple con ellos. Nosotros creemos que debe haber un control ético en la gestión pública, pero adicionalmente somos del criterio que debe haber esa participación del pueblo organizado en discutir, analizar y desarrollar el control requerido. Nosotros hemos planteado 20 propuestas urgentes, entre ellas la eliminación de las partidas 080, 172 y toda clase de partidas secreta, discrecional, que son parte de las cosas como se roban la plata del pueblo. Nosotros hemos planteado una reforma tributaria progresiva. ¿Qué significa eso? Que la riqueza que generamos los panameños, todos, trabajando todo el año, debe ser mejor distribuida. El que gana más, que pague más. Y hay una realidad en que nosotros estamos en el sexto país del mundo donde peor se distribuye la riqueza, porque la concentración es una cosa terrible en el país. Aquí plantearía, y aquí tengo que ir a dos aspectos importantes, porque le comentaba fuera de entrevista, y lo comenté esta mañana precisamente, que los aspirantes a la presidencia hoy día están montados en dos temas. Uno, que fue el primero que introdujo, que es la reforma a la Constitución, y otro, el combate a la corrupción. De alguna manera una cosa choca con la otra, pero no los escucho hablando de reformas tributarias. Hay economistas que han dicho que el gobierno que viene, el presidente que viene, no puede tirar la pelota ya en dos temas. Ni con las reformas fiscales, ni con el tema de la caja del Seguro Social. ¿Usted coincide con esos planteamientos? Sin duda, acabo de hablar de una reforma tributaria. ¿Cómo lo plantea usted? Usted es progresiva, señala usted. Así es. No puede ser que tú y yo, y todos los que trabajamos aquí, y los que nos están viendo que trabajamos, que somos asalariados, pagamos más impuestos que los empresarios en este país. El problema de la acumulación es de tal magnitud, que nosotros lo demostramos cuando estábamos discutiendo el salario de los obreros de la construcción. Se generaron 12 mil millones de dólares trabajando en cuatro años. De esos 1.500 se distribuyeron en salario. 10.500 quedaron en el bolsillo de los empresarios. Pero los asalariados en la construcción pagamos más impuestos que los empresarios. Eso no puede seguir siendo. Y eso mismo ocurre con el resto de la sociedad panameña. Entonces, si de ese producto que hacemos todos trabajando, la reforma tributaria es progresiva, de allí deben salir más recursos para resolver los grandes problemas de desarrollo humano que tenemos en este país. Ya lo mencioné. Educación, salud, vivienda, trabajo digno, salarios dignos. Así que es importante este tema. Nosotros en materia de medidas urgentes estamos hablando de bajar los salarios de la burocracia estatal. Me refiero del presidente, de los diputados, de los magistrados, a siete salarios mínimos. Ellos le dicen al pueblo que tiene que vivir con un salario mínimo. Entonces, un burócrata a este nivel debe vivir con siete salarios mínimos. Nosotros creemos en que debe haber un aumento general de salario en el sector público y privado. Y los aumentos de salarios deben darse cónsono con el alto costo de la vida que tenemos. Estos elementos nos ayudan a lo que estamos diciendo, a redistribuir la riqueza en el país a efecto de que podamos conseguir una vida mejor. Caja de Seguro Social. La Caja de Seguro Social es un tema que nosotros hemos tratado. Nosotros propusimos, en el año en que se modificó la ley orgánica de la Caja de Seguro Social, que fue el 2005, en el gobierno del PRD de Martín Torrijos, una ley que pasaba por los cuatro programas de la Caja de Seguro Social. Invalidez, veje y muerte, por ejemplo. Nosotros hemos propuesto, primero, que los servicios de la Caja de Seguro Social tienen que ser públicos y solidarios. Eso lo dijimos desde ese momento. Adicionalmente a ello, los mayores recursos de la Caja están en el programa Invalidez, veje y muerte. Esto no puede privatizarse, que es lo que quieren muchos sectores del capital que especula con la plata del pueblo. Pero además, en el caso de los recursos de la Caja, deben tener mayor rentabilidad. Ejemplo, la Caja de Seguro Social tiene sus recursos depositados en el Banco Nacional. El Banco Nacional paga entre 1 y 2% de interés anual. Y resulta ser que presta esos recursos en 14, 15, 16%. Debe haber una ley que obliga al Banco Nacional a pagar 9 o 10% de esos recursos. Los recursos de la Caja de Seguro Social pueden ser prestados a los asegurados, dice la norma hoy, para préstamos hipotecarios. ¿Por qué no se hace? Porque obligan a los... O sea, hay que diversificar los servicios de la Caja. Te obligan a ir a comprar a la inmobiliaria a cuatro veces su precio una casa, que también lo dijimos en medio de las discusiones que tuvimos del sector de la construcción. Los préstamos personales también la ley orgánica los permite. No se practica porque te obligan a ir a los bancos, a las financieras, a buscar intereses más altos de los préstamos. Entonces, la Caja de Seguro Social puede hacer inversión pública también, que genere empleo, que genere desarrollo. Señor Saúl, estamos ante un panorama no muy alentador, y yo no puedo excluir en esta conversación con usted los pronósticos que hay en materia de empleo en el país y en la región. O sea, el panorama no es positivo. Y de hecho, ustedes recientemente hicieron un pronunciamiento al respecto. O sea, ¿qué hacer para enfrentarlo? O sea, hay que... Dice que hay que reinventarse. La construcción va decayendo ya. Los grandes proyectos de inversión ya quedan unos cuantos nada más. O sea, ¿no es sostenible mantener toda esta mano de obra que hoy día tenemos, dependiendo justamente de estas grandes inversiones? Hay dos variables. Primero, estamos realizando en el país la 19 ABA, Conferencia Americana de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Hay un informe del director en el que muestra los números dramáticos de América Latina y del Caribe. Panamá no escapa a ello. ¿Qué es lo que está ocurriendo? El modelo está agotado. El modelo económico en Panamá está agotado y como consecuencia de ello tenemos este problema que tú planteas. En nuestro plan de gobierno nosotros estamos planteando planificar la economía, dedicar gran parte de nuestra planificación al desarrollo primario de la economía, que es el agro, y también en la industria y la tecnificación del país. Esto debe producirnos claramente fuentes de empleo, garantizarle al productor préstamos blandos y adicionalmente a eso, tecnificarlo, garantizarle mercado que pueda vender su producto en precio justo y que los precios lleguen justo al consumidor. Eso es importante, pero que también los empleos en el agro generado con esta política sean bien remunerados y empleos dignos. Creemos también que en esa materia debemos desarrollar, por ejemplo, la posibilidad que tiene el país nuestro en poder recuperar sus recursos naturales, sus empresas estratégicas que permitan acopiar mayor recurso para el Estado, para el desarrollo humano y la justicia social. Yo tengo, gracias por esa explicación, Saúl. Yo tengo una pregunta que yo no puedo dejar de... ¿Cuál de todas? Un poco... Ya me ha hecho... Si usted fuese, llegara a ser presidente de la República, Saúl Méndez, ¿Usted permitiría cierre de calle? Fíjate, el cierre de calle no es la patente... ¿Cómo enfrentaría el reclamo popular? El cierre de calle no es la patente del pueblo panameño, ni tampoco es la patente de Saúl Méndez. Los pueblos salen a las calles, lo hacen en Europa, en África, en Asia, en América Latina, en el Caribe, en Estados Unidos y en Panamá. ¿Qué debemos tratar nosotros de garantizarle a nuestro pueblo? La satisfacción de sus necesidades básicas, porque el pueblo no sale por deporte a la calle. ¿Pero usted le permitiría a sindicatos paralizarle al país? Por supuesto que las leyes permiten la protesta pública, como la vamos a conculcar. Pero si resolvemos los problemas de nuestro pueblo, esa gran cantidad de gente que sale a la calle porque no hay agua, porque la escuela no sirve, porque no han nombrado a los educadores, porque la salud pública no está bien, porque no dan los medicamentos, eso evitaría que la gente fuera a la calle. Ya nunca la policía, despéjeme la vía porque el país tiene que avanzar. Yo, fíjate, cada vez que veo eso, lo que digo es por qué en vez de mandar a policía no mandan al director del IDAM, o no mandan al director de la calle del Seguro Social, o no mandan al que está generando el problema y no a la policía. ¿Por qué mandar a la policía si no puede resolver los problemas que el pueblo está demandando? Por eso es que nosotros decimos que el nuevo modelo de sociedad es el pueblo participando, el pueblo decidiendo, el pueblo organizando y fiscalizando, pero también el pueblo revocando mandatos al que no cumplan. Eso es fundamental para cambiar la historia de nuestro país. Este es el planteamiento de Saúl Mentes, aspirante a la presidencia de la República por el Frente Amplio de la Democracia, que realizará sus elecciones primarias el próximo 28. ¿Y cómo no se escoquen los candidatos a otro puesto de elección? El 18 de noviembre escogemos al resto de los candidatos a puesto de elección popular. ¿Eso no es por elecciones? Es un congreso, los mismos congresistas que constituimos el FAT, nos reunimos y por elección entonces se van a tomar las nóminas de cada una de las provincias, diputados, alcaldes, representantes y compañeros que van al Parlase. ¿Habrá momento para hablar de la importancia que representa para el FAT poder tener en esta oportunidad representación también en la Asamblea?